Estamos llevando adelante este proyecto que se llama Toco con Todos, Chacabuco. Y bueno, básicamente es un video de un tema musical donde participan, en este caso, 19 músicos de acá, todos de Chacabuco, y está todo filmado también, por supuesto, en lugares de la ciudad. El tema es un tema de rock nacional, clásico, pero que todavía no lo dimos a conocer. Sobre ese tema hicimos un arreglo propio para empezar las grabaciones. Y bueno, después respecto a los músicos, un poco el responsable fui yo de seleccionarlos, que tenía que ver con, en principio, la idea era hacer algo bien variado respecto a los géneros, respecto a las edades de los músicos, para hacerlo más rico en ese sentido. Así que bueno, empezamos con algunos, y después tiene que ver básicamente con gente con la que yo por ahí he tenido contacto dentro de la música, algunos más amigos, otros gente que ni siquiera yo tenía relación o nunca había tenido contacto, pero sin embargo, por algún otro motivo, cerraba que entren al proyecto. Y bueno, y así se fue armando, son 19 en total. En voces tenemos a Mariana Especiale, Ani Ferrari, Sandra Alegre, Checho Fontana, Kiki Santora y Fideo Ejate. Muy diverso. Muy diverso en estilos, bueno, en gente de lugares muy distintos desde la música, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una etapa, ya terminamos todas las grabaciones, y estamos en la etapa de la mezcla de audio. Y bueno, y por ahí ya estaríamos la semana que viene empezando con lo que es video, con la mezcla, con la edición de video. No tenemos muy claro el tiempo que nos va a llevar, porque es nuestra primera experiencia, así que todos lo vamos viendo sobre la marcha. Y bueno, y llegado el momento que lo tengamos listo, la idea va a ser hacer algún tipo de presentación, que definiremos en su momento cómo va a ser. Y bueno, después empezar a circular por redes sociales, por lo que es YouTube y todos los lugares donde se puede hoy difundir la música. Y bueno, esto tiene una finalidad puramente artística, de hacer algo que sea representativo de la ciudad, que nuestro, digamos, nuestro eslogan es músico más lugares, construir identidad. Así que tiene que ver con eso, con mostrar la ciudad, mostrar nuestros artistas, y a su vez hacer algo, bueno, que artísticamente tenga su valor. Ahí formalmente hace bastante que no estoy tocando en ninguna formación ni nada. Y bueno, este proyecto, esto está, digamos, de alguna forma, tomamos el formato de Playing for Change, que es un movimiento mundial, donde la idea es que van grabando músicos alrededor del mundo, eso después, que son músicos, en muchos casos, músicos callejeros o amateur, y también combinados con músicos profesionales. Y bueno, cada músico es grabado solo en un lugar, y después eso se arma un video, obviamente. Así que el formato es tomado de este movimiento que hace unos cuantos años empezó, que bueno, particularmente a mí me resulta muy interesante el resultado, pero sobre todo el concepto también de unir músicos de esa forma. Así que la idea surge un poco por gusto de ver lo que se hacía, y de pensar que era posible por ahí hacerlo acá en Chacabuco, a nivel local y con gente de acá. Así que, bueno, esas cosas que uno empieza a pensar medio como una idea lejana, y a raíz de que la gente te empieza a entusiasmar y acompañar, pudimos armarlo. Bueno, básicamente también me gustaría nombrar a los chicos que están laburando conmigo, que es Checho Fontana, que me ayudó un poco en el proyecto, en el arreglo, y hoy me está ayudando en todo lo que es la mezcla de audio. Matías Rompani, que es un chico que estudió grabación de sonido, y con él hicimos todas las grabaciones en vivo. Y Bruno Carlissi, que se ocupa de toda la parte de video. Así que, bueno, este es el equipo que ellos están con el mismo entusiasmo que yo con este proyecto. Así que, bueno, ya se van a enterar, tenemos en Instagram una cuenta, que es Toco con Todos, donde vamos subiendo videos y fotos. Así que, bueno, próximamente ya esperemos tenerlo listo. Gracias.